Bien, arrancamos entonces con el reino protípico. En este caso, es muy difícil poder establecer características que sean comunes a todo el reino, porque la realidad es que no tienen muchas cosas en común. Es decir, son individuos mezclados todos en un mismo reino, todo lo que no entró en el reino punji, en el reino plantai, en el reino animalia, pasó a formar parte del protípico. Entonces es como un mezcoliche dentro del mismo reino donde yo voy a encontrar, yo, algas, protozoarios, algunos hongos musilaginosos, es decir, es como una mezcla de un montón de cosas, de un montón de individuos distintos. Entonces la única característica que podríamos decir que comparten es que presentan todos células eucariotas. A partir de acá, todos los reinos que ustedes van a ver, el protista, el punji, el plantai y el animalia, son todos reinos eucariotas. Es decir, todos tienen células eucariotas. Pero dentro del protista, la única característica casi que comparten es la de tener células eucariotas. Todo lo demás, la mayoría difieren. Por ejemplo, difieren en el hábitat, algunos pueden vivir en ambientes terrestres, otros en ambientes acuáticos, algunos dulces, otros en agua salada, algunos pueden ser parásitos, otros pueden ser simbiontes, otros pueden ser comensales, algunos son inmóviles, otros son móviles, y dentro de la movilidad, algunos se desplazan por flagelos, otros se desplazan por cilios, y otros se desplazan por algo que se llama pseudópodos, que son falsos pies, básicamente. Es decir, la diversidad dentro del mismo reino es enorme. Algunos son autótrofos en su nutrición, algunos son heterótrofos, y otros son ambos. Son autótrofos y heterótrofos a la vez, entonces se les llama mixótrofos. Y dentro de la reproducción, algunos siguen una reproducción sexual, otros solo asexual, y otros ambas. Entonces, la realidad es que tienen como muy pocas características en común. Hay mucha diversidad. Y esto hace que yo no pueda establecer grupos taxonómicos definidos. Porque por ahí, dentro de un mismo grupo, alguna característica comparte y después todos son distintas. Con el correr de los avances en la microscopía, en las técnicas moleculares, bioquímicas, se dieron cuenta que las clasificaciones cambiaron. Por ejemplo, había individuos que estaban clasificados dentro del reino animalia, o dentro del reino plantae, o dentro del fungi, y se dieron cuenta que en realidad pertenecían al reino protista. Es decir, que no compartían características con el fungi, o con el plantae, o con el animal. Una característica que es muy común en este reino es lo que se llama la endosimbiosis. Ustedes ya lo vieron. Cuando vimos célula, vimos la teoría endosimbiótica, vimos propuesta por Lynn Margulis, y hablamos de endosimbiosis. Primaria, secundaria y terciaria. De hecho, se tenían un cuadrito, ustedes, en la unidad 2, que decía endosimbiosis secundaria y terciaria en protista. O sea que ella nos daba una idea de que ese proceso en los protistas era muy común. ¿Alguien se acuerda en qué consistía eso? ¿No? Era como que una célula que ya estaba en simbiosis con otra se volvía a relacionar en simbiosis con otra, eso vendría a ser secundaria. Bien, es decir, la endosimbiosis primaria era cuando una célula eucariota ancestral endocitaba, por ejemplo, una cianobacteria. Entonces, ahí había una endosimbiosis de una eucariota a una prokariota y eso es un endosimbiosis primario. De hecho, acuérdense que dijimos que esa bacteria, o cianobacteria, pasó a formar parte de la eucariota y pasó a formar parte de su organela, es decir, se transformó en una organela eucariota, cuando antes era una célula prokariota de vida libre. Muy bien, como dijeron, en la secundaria una célula eucariota fagocitaba a esa eucariota y en la terciaria es otra eucariota que fagocitaba a una eucariota que tenía una endosimbiosis secundaria. Entonces, como que son sucesivos eventos de endosimbiosis. Nosotros les contamos que muchas veces para determinar los eventos de endosimbiosis que habían ocurrido, se tomaba en cuenta, por ejemplo, la cantidad de membranas que tenía el cloroplasto. Pero, también les dijimos que muchas veces no es un parámetro muy específico porque muchas de esas membranas se reabsorben. Entonces, yo por ahí veo un cloroplasto y digo, ay, tiene dos membranas. Ya tenía cuatro y se reabsorvieron. Entonces, tampoco es un parámetro tan, tan específico. Pero, por ejemplo, hay unas algas que ustedes no las ven, que se llaman algas rojas o rodófitas que el cloroplasto tiene dos membranas. Entonces, yo digo, tiene un proceso de endosimbiosis, puntualmente, debe haber fagocitado, debe haber endocitado, mejor dicho, una cianobacteria. Pero hay otras, por ejemplo, algas que tienen cuatro membranas del cloroplasto. Entonces, quiere decir que no hay un solo proceso de endosimbiosis, que deben pertenecer a una endosimbiosis secundaria. Dentro del mismo reino protista, yo me voy a encontrar algunos individuos que tienen endosimbiosis primaria, otros que tienen endosimbiosis secundaria, otros terciaria, pero sí, la endosimbiosis es una característica de este grupo. Entonces, estos procesos de endosimbiosis hacen pensar que los protistas o el reino de los protistas no son un grupo monofilético, sino que más bien son un grupo parafilético o polifilético. Lo más probable es que sean un grupo polifilético, que tengan distintos ancestros formando el mismo grupo. Hay cladistas que no los consideran un reino porque, como les dije, es un mescoliche de un montón de cosas distintas. Entonces, claramente no tienen un ancestro en común entre todos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Vamos entonces a empezar con la clasificación. Como les dije ahí, antes se pensaba que todos los reinos eucariotas, es decir, el cungie, el plantae, el animal, tenían un ancestro protista. Es decir, que todos tenían un eucariota protista. Pero, el cladismo, un poco lo que yo les estaba diciendo, ha demostrado que sus relaciones filogenéticas son un poco más complejas. Miren la clasificación que ustedes tienen ahí. Es decir, miren, acá tengo un eucariota ancestral, todos estos grupos que ustedes ven acá son protistas, estos dos que están acá también son protistas. Pero fíjense que acá me aparecen los hongos, me aparecen los animales, y acá me aparecen las plantas. Entonces, lo que estamos mostrando acá es que si bien puede haber un eucariota ancestral, hay un eucariota central, fíjense la partición de linajes y la diversificación que hay. No se asusten que por más que acá aparezcan muchos grupos como diplomonádida, parabasala, euglenozoa, alveolata, extraminófila, cercosoa, radiolaria, amebozoa, rodófitas y clorófitas, ustedes no ven todo, porque la Facu solamente les pide saber los patógenos para el hongo, nada más. Entonces, este grupo que tienen acá que son rodófitas y clorófitas son algas. Entonces, la Facu antes los tomaba, ahora no los toma más. Por eso, si se fijan, están más cerca evolutivamente de lo que es una planta porque son algas. De hecho, muchas de estas antes estaban dentro del reino plantar y después se hizo una clasificación aparte. Después, por ejemplo, acá, en estos grupos de acá, o si no hay patógenos, que se hizo acá, por ejemplo, diatomeas, algas doradas, algas pardas, tampoco este grupo ustedes lo ven. Porque justamente como son algas la mayoría y no son patógenas para el hombre, la Facu no lo toma. Pero no es que no exista, es que la Facu no lo da como teoría porque justamente no son patógenas para el hombre. Entonces nosotros nos vamos a concentrar dentro de los protistas puntualmente en las que son patógenas. Ojo, porque no confundan los protistas con estos, con esto y con esto que son reinos distintos. Este es el reino planta o planta y este es el reino animalia y este es el reino puño. Que todos tengan un eucariota central y ancestral es porque todos son reinos eucariotas pero no pertenecen al protista. No son del reino protista. Son reinos apartes. El fungir es un reino aparte, los animales son un reino aparte y las plantas son un reino aparte. Vamos a empezar entonces con los protistas que son los que nos interesan en este reino. Y empezamos con Diplomonadida y Parabasala. Ahí hemos hecho como un corte para que vean que son los primeros que están en la clasificación. ¿Qué características tienen en común? Porque después vamos a ver las diferencias. Primero siempre vemos características comunes y después empezamos a ver las diferencias que hay. Son heterótrofos unicelulares. Pueden tener uno o dos núcleos el mismo individuo. Ya van a ver que enseguida les voy a decir que tiene dos núcleos. Tienen dos pares de flagelos y son anaerobios. ¿Qué significa que sean anaerobios? Que vivan sin oxígeno. ¿Cómo? Perdón, no te escuché, Martín. ¿Cómo? Que vivan sin oxígeno. Muy bien, es decir que son individuos que viven en ambientes donde no puede haber oxígeno. pero además tienen otras características. Por ejemplo, no tienen complejo de Golgi, tienen mitocondrias modificadas. ¿Qué significa eso? La mitocondria no tiene ADN, no tiene cadena de transporte de electrones y tampoco tiene enzimas del ciclo de Krebs, que son todas características que tienen una mitocondria normal como la que ustedes han visto en célula o repasaron el metabolismo. a su vez tienen una reproducción de tipo asexual. Puntualmente por un proceso que se llama mitosis cerrada. ¿Qué quiere decir esto? No es la mitosis que ustedes vieron cuando vieron un ciclo celular. Es una mitosis como distinta. Más adelante les hemos puesto una imagen y después las voy a mostrar. Pero ¿qué significa esto? La mitosis cerrada es una mitosis donde la membrana o la envoltura nuclear nunca se desintegra. Ustedes cuando vieron mitosis vieron que en la profase que es la primera etapa de la mitosis desaparecía la envoltura nuclear se desintegraba desaparecía el nucleolo bueno en este caso en este tipo de mitosis la envoltura nuclear nunca se desintegra. Y no solamente eso sino que los cromosomas de esa célula siempre están condensados entonces esas son dos características típicas de una mitosis cerrada y es un tipo de reproducción obviamente asexual. Por otro lado dentro de este grupo tenemos de vida libre tenemos algunos simbiontes y otros que son patógenos es decir que causan alguna patología en algún animal o en el cerebro ¿qué significa la simbiosis? Que ambos organismos se están beneficiando Muy bien y puntualmente es decir es un tipo de mutualismo eso está muy bien ambos se benefician muy bien Marti pero ¿qué particularidad tenía la simbiosis con un mutualismo no obligado? porque la simbiosis es el típico mutualismo obligado entre dos individuos ¿cuál era la diferencia con el mutualismo no obligado? como el que tenía no sé el estornino bollero y los animales superiores que también era un mutualismo ¿cuál era la diferencia? ¿se acuerdan? Que sin la relación uno de los dos no podía sobrevivir Muy bien exactamente muy bien entonces por ejemplo dentro de este grupo que estamos viendo algunos viven en agua dulce pero otros se encuentran en el tubo digestivo de cucarachas xilófagas o de termitas porque le permiten a estos individuos que comen madera degradar la celulosa entonces se beneficia la cucaracha y la termita y se beneficia este individuo porque se alimenta entonces es una relación simbiótica entonces viven en el intestino por ejemplo de termitas o de cucarachas xilófagas xilófagas es decir que comen madera entonces le permiten a estos individuos degradar la celulosa hay otros que también viven en el tubo digestivo de nosotros o de algunos vacunos entonces dentro del mismo grupo tengo las variaciones vamos a empezar con diplomónada lo tienen ahí puntualmente un ejemplo de diplomónada es la yardia intestinalis microscópico parásito ojo con creer que los parásitos siempre son gusanos largos porque no son los únicos parásitos que existen ustedes ya vieron que las parasitosis son relaciones donde un individuo vive a expensas de otro pero eso no quiere decir que siempre el parásito es el famoso gusano que nosotros vemos en este caso esto es un parásito microscópico la yardia intestinalis se caracteriza porque habita en el intestino de los mamíferos en general de cualquier mamífero en el nuestro en el de un perro en el de un gato o en el de otros mamíferos tiene la particularidad de que tiene dos núcleos no uno dos que son de igual tamaño y fíjense que tiene múltiples flagelos miren todos los flagelos acá de la yardia obviamente eso le va a servir para desplazar entonces la yardia intestinalis ¿cómo la contraemos? ¿o cómo la contrae un animal? cuando ingerimos agua o algún alimento que ha sido contaminado con materia fecal que tenía el parásito en forma de quiste ¿sí? entonces yo ingiero ese agua que ha tomado contacto con materia fecal que tenía el quiste de la yardia y lo ingiero lo mismo le pasa a cualquier animal que a ustedes se les ocurre miren acá tienen como una representación un esquema de cómo el humano contraería esta yardia por ejemplo esto es la yardia con su flagelos sería ese estado que ustedes tienen acá pero también lo puedo encontrar en forma de quiste que son estos que tienen acá entonces hay un individuo que tenía yardasis despecó y en sus heces llevaba la yardia en forma de quiste esa materia fecal toma contacto con el agua o toma contacto con alimentos y el quiste ese agua lo toma otro individuo ingiere el quiste de la yardia van al intestino y se alojan ahí porque son parásitos como les dije de el intestino viven ahí esta causa diarrea es muy común en los animales sobre todo en los perros en los gatos cuando generalmente presentan diarreas lo más probable es que sea una yardasa ¿sí? entonces vienen los yardicidas que son pastillas que matan la yardia pero si yo miro la materia fecal del animal no voy a ver la yardia es microscópica entonces no se crean que siempre el parásito es el gusanito ese largo que se ve esto también es un parásito también puede vivir en nuestro intestino o en el de cualquier mamífero un montón de tiempo y yo voy eliminando heces y voy eliminando yardia entonces si esas heces toman contacto con agua que uno ingiere puede contraer la yardasia entonces la yardia pertenece al grupo de los diplomonada o diplomonadida el otro grupo es el de los parabasálidos tenemos a las tricomonas este produce generalmente infecciones urogenitales entonces tricomona vaginalis es un habitante frecuente en la vagina de las mujeres las mujeres tenemos en nuestra vagina un pH ácido debido a nuestra flora vaginal que son bacterias que viven ahí que producen ácido y hacen que el pH vaginal se mantenga ácido y este pH por algún motivo cambia por ejemplo porque consumí muchos antibióticos porque estoy estresado porque no tomo las correctas medidas de higiene o de limpieza estas tricomonas son oportunistas compiten con otros microorganismos e infectan a la vagina entonces como tienen flagelos y tienen y se mueven por estos flagelos y también por ondulación de su membrana empiezan a ascender y van al aparato urogenital y al aparato reproductivo esto chicos es una enfermedad que se transmite no es una enfermedad puntualmente es un protozoario ahí está mejor dicho que se transmite en forma sexual es decir una mujer se lo contagia a otra mujer o a un hombre y ese hombre a su vez también se lo puede contagiar a otra y así sucesivamente ¿por qué? porque es muy común en la vagina de la mujer la mayoría de las veces no produce síntomas es decir en el 70% de los casos las infecciones por tricomonas no producen ningún síntoma visible entonces esa mujer lo puede tener contagiar a un hombre contagiar a otra mujer y no presentar ningún tipo de síntoma ahora dime ¿sería como la infección urinaria o nada que ver? lo que pasa es que una infección urinaria puede tener muchas causas puede ser causa bacteriana también la infección urinaria es una infección en la vía urinaria puede ser por tricomonas o puede ser por una bacteria o por un hongo ¿sí? pero los síntomas son muy parecidos cuando da síntomas porque como te digo la mayoría de las veces no da produce enrojecimiento tanto picazón dolor inflamación síntomas muy parecidos a una infección urinaria pero ojo porque cuando yo hablo de infección urinaria hablo de una infección en la vía urinaria que puede ser por tricomonas o puede ser por una bacteria ¿sí? pero cuando da síntomas produce síntomas muy parecidos dolor picazón enrojecimiento este árduro al orinar pero la mayoría de las veces como le dije no produce síntomas entonces esa mujer puede seguir o puede contagiar a otras mujeres o a otros ¿alguna duda hasta acá? ¿no? ¿se entiende bien? bien vamos entonces acá ven por ejemplo lo que es tricomonas fíjense en los plagelos y fíjense que acá tengo la infección o lo que me está representando es que una mujer puede contagiar a un hombre un hombre y una mujer una mujer a otra mujer es decir porque este al ser plagelado también puede ascender a la vía urogenital y al aparato reproductor vamos con el segundo grupo tenemos a euglenosoa dentro de euglenosoa tenemos cinetoplastidos y euglenidos nosotros los euglenidos no nos vemos la cortana los toma quiere decir que nosotros nos vamos a concentrar únicamente en los cinetoplastidos dentro de euglenosoa del clado euglenosoa nos vamos a concentrar en los cinetoplastidos entonces dentro de este grupo de euglenosoa vamos a encontrar como características muy diversas es decir por ejemplo algunos son heterótrofos unicelulares y predadores otros hacen fotosíntesis entonces son autótrofos y otros son parásitos pero tienen características este grupo como por ejemplo dentro de su flagelo tienen un bastón helicoidal que todavía no se sabe mucho la función que cumple ese bastón pero si es una característica que los distingue dentro del flagelo de ellos aparece como un bastón helicoidal que es típico de este grupo también su membrana por fuera tiene una película proteica que la rodea entonces se cree que sería como una protección más que tienen estos individuos y la mitocondria tiene crestas discoides ¿qué quiere decir esto? como si fuera una pelota de ping pong así son las crestas discoides ustedes buscan en internet mitocondria con crestas discoides parecen como una paleta de ping pong entonces son características típicas del grupo de los euglenosobas nos vamos a concentrar en los sinetroplásticos el único grupo que vemos porque los euglenidos nosotros no los vemos el sinetoplástico se llama sinetoplástico porque tiene una estructura que se llama sinetoplástico o sea por eso se llaman sinetoplástico ¿qué es eso? y quiero que me escuchen bien y sobre todo miren bien las fotos este grupo de los sinetoplásticos tiene una mitocondria muy particular eso que tienen acá que parece un no sé como un gusano eso es la mitocondria es una mitocondria tubular que ocupa casi toda la célula del individuo ¿sí? ahora ¿qué particularidad tiene toda esta mitocondria? que dentro de la mitocondria tengo una estructura que se llama sinetoplasto ¿qué es? es una masa de ADN extranuclear que está asociado con proteína y que se encuentra dentro de esta mitocondria entonces el sinetoplasto está dentro de la mitocondria tubular miren acá tengo toda la mitocondria fíjense que esta es la mitocondria y acá está el núcleo o sea acá tengo ADN pero dentro de mi mitocondria que es toda esta voy a encontrar un fragmento o masa extra de ADN unido a proteína que se llama sinetoplasto además estos sinetoplastos la mayoría son parásitos de vida libre pueden estar en agua dulce como en agua salada y tienen uno o dos flagelos pero uno forma lo que se llama una membrana ondulatoria miren el flagelo está acá se une a la membrana y le da a la membrana un aspecto como de ondulado ¿ven? se tiene como un aspecto ondulado la membrana eso se debe al flagelo y se pueden reproducir en forma asexual por fisión binaria ¿quién se reproducía por fisión binaria? las bacterias las bacterias perfecto se pueden reproducir por fisión binaria y algunos se pueden reproducir en forma sexual por un proceso que se llama singamia ¿alguien sabe lo que es la singamia? la singamia es lo mismo que la fecundación es la unión de dos gametas haploides en un proceso de reproducción sexual para formar un cigoto o embrión entonces los cinetoplásticos tienen como características típicas primero la presencia del cinetoplasto segundo esta mitocondria que tiene como forma tubular y abarca todo el cuerpo de las células o sea toda la estructura celular y tercero esto que el flagelo se une con la membrana y hace parecer este aspecto ondulatorio de la membrana entonces ¿por qué se le llama cinetoplástico? porque tienen cinetoplasto que es este ADN extra que hay dentro de esta mitocondria que es tubular ¿a quién vamos a ver dentro del cinetoplástico? obviamente vamos a ver especies que son patógenas para nosotros como les dije la FAPU se concentra en esto primera la Leishmania que produce lo que se llama Leishmaniasis o Leishmaniosis la Leishmania lo ven ahí ¿sí? tienen la foto de la Leishmania fíjense que se le ve bien claro el flagelo en este caso la Leishmania se transmite a través de la picadura de un mosquito el mosquito es el vector el mosquito no tiene la culpa ¿sí? es decir el mosquito lo único que hace es picarnos lo que pasa es que hay mosquitos que pueden estar infectados con Leishmania y transmitirnos a nosotros la Leishmania existen dos géneros de mosquitos que lo pueden transmitir el género plebotomus es más del África o el género lutzomía en América entonces si el mosquito está infectado con Leishmania el mosquito en sus glándulas salivales lleva a la Leishmania entonces pica y afecta la piel las mucosas pueden producir úlceras pero el problema son los cuadros más graves porque produce inflamación hepática y afecta nuestro sistema inmune porque la Leishmania usa las células del sistema inmune nuestro para replicarse entonces muchos de los casos pueden ser mortales ¿por qué? porque afecta el sistema inmune entonces el vector es el mosquito pero no es quien me causa la Leishmania o la Leishmania ¿sí? es este protozoario que ven ahí que obviamente es microscópico y el mosquito en sus glándulas salivales lleva a la Leishmania cuando me pica introduce a la Leishmania dentro del organismo del humano ¿sí? entonces esto es uno de los ejemplos que tenemos dentro de los cinetoplastis segundo ejemplo el ejemplo de los tripanosomas y acá voy a distinguir dos tripanosomas distintos tres distintos por un lado vamos a tener a tripanosoma brucei o tripanosoma rodensiens o rodensiens que causa lo que se llama la enfermedad africana del sueño y lo que estoy diciendo enfermedad africana quiere decir que obviamente solamente se da en África ¿por qué? porque es transmitido por una mosca que vive en África que se llama CC es una mosca específica del África que es una mosca hematófaga que también lo mismo puede transmitir este tripanosoma brucei o rodensiens y causar lo que se llama la enfermedad africana del sueño en un principio la enfermedad es como muy típica de cualquier enfermedad es decir te da fiebre dolor corporal cansancio decaimiento pero la realidad es que con el correr de la evolución de la enfermedad se da una enfermedad del sueño porque altera el sueño entonces la persona normalmente de día se queda dormida en cualquier lado y de noche no puede dormir entonces esa enfermedad es causada por estos tripanosomas brucei o tripanosoma rodensi acá más americana de hecho más nativa de acá más mendocina más argentina porque no es solamente de mendoza tenemos el tripanosoma cruci causante del mal de chaga alguna vez lo tiene que haber sentido nombrar en este caso ¿quién transmite el mal de chaga? ¿quién es el vector del mal de chaga? la vinchuca perfecto la vinchuca no existe básicamente un solo tipo de vinchuca es muchos tipos hay cuatro tipos de vinchuca distintos que se llaman triatoma infestas rodnius prolixus triatoma de inmediata y falstrongilus megistus esas son las cuatro especies de vinchucas que hay la más común la que más se ve es triatoma infesta pero no hay una solo la vinchuca es un vector hematófago es un insecto hematófago quiere decir que nos va a morder y nos va a chupar la sangre ahora ¿todas las vinchucas están infectadas? no pueden estar infectadas o no el problema es que no sé cuál está infectada y cuál no no sé cuál lleva el tripanosoma y cuál no lo lleva no se puede ver a simple vista entonces en caso de que a mí me pique una vinchuca yo lo que tengo que hacer es facturar esa vinchuca con un frasco o en lo que sea en lo posible viva y llevarla a analizar para ver si tiene tripanosoma o no de hecho acá el hospital Lencina en Mendoza es hospital de infectología y también trata todo esto que son este tipo de patologías infecciosas entonces ellos analizan la vinchuca y me dicen si mira tiene tripanosoma o no mira no tiene se picó no pasa nada es como si se picara un mojito pero yo no lo sé a simple vista el mal de Chagas tiene como una infección aguda y una infección crónica generalmente la aguda se da a los pocos días de infección no presenta muchos síntomas puede haber una inflamación en el ojo si entra por el ojo porque puede picar la piel o también puede entrar por la conjuntiva o en la zona pero no produce generalmente en forma aguda la infección sino que la mayoría de las veces se produce a los años los síntomas de la infección y son bastante particulares porque afecta el sistema digestivo produciendo hepatomegalia es decir un agrandamiento en el hígado el corazón produciendo una cardiomegalia es decir que agrande el corazón y puede llegar a afectar el sistema nervioso periferico entonces los síntomas crónicos o las las afecciones crónicas son jodidas porque la persona la lleva toda la vida el mal de Chagas no tiene cura entonces es una persona que toda su vida se va a tener que tratar y hacer controles contra el Chagas ¿cuál es el problema del Chagas? que no solamente se transmite por la picadura de una vinchuca sino que también se puede transmitir por vía placentaria de una madre a un hijo y por transfusiones de sangre obviamente la forma más común es la picadura de la vinchuca pero una madre que tiene Chagas se la puede transmitir a su hijo entonces bueno también hay un tema de contraer el Chagas porque se transmite el vía placentaria pero no es la única manera la picadura de la vinchuca también lo puedo contraer por medio de la placenta o por una transfusión de sangre la vinchuca no es como lo que yo les conté recién del mosquito no es que cuando la vinchuca nos muerde y nos chupa la sangre nos deposita el tripanozoma sino que lo hace cuando despeca la vinchuca muerde chupa sangre y cuando se llena despeca en las heces de la vinchuca va el tripanozoma entonces en el agujerito que me hizo la vinchuca cuando me mordió o a mí que me pica y me rasco por esos agujeritos esas lesiones que hago en la piel se mete el tripanozoma que obviamente es el verdadero causante del mal de chapa ¿sí? miren ¿alguna duda hasta acá? no profe bien entonces fíjense una cosa vamos a ver por un lado lo que pasa con el tripanozoma en la vinchuca o lo que hace dentro de la vinchuca diríamos y lo que hace el tripanozoma en el humano que hace como dos ciclos separados del tripanozoma como les dije estamos hablando del tripanozoma cruzi que es el causante del chapa pero ojo porque este tripanozoma cruzi tiene como distintos ciclos de vida o distintas etapas de este ciclo de vida la leishmania igual si se fijan en el cuadernillo en la página 6 no sé si lo tienen abierto el cuadernillo dice formas celulares de tripanozoma y ahí me dice amastigote promastigote epimastigote tripomastigote esos son los distintos estadios del ciclo que puede tener el tripanozoma lo mismo pasa con la leishmania entonces van a ver que cuando yo les diga lo que pasa en la vinchuca o lo que pasa en el humano les voy a mencionar estadios de esos que ustedes ven ahí generalmente cambia entre la forma del individuo y el flagelo por ejemplo el amastigote es más bien esférico y el flagelo no se ve pareciera que no tuviera flagelo o se ve muy poquito a diferencia de por ejemplo el tripomastigote que se ve un flagelo largo y que lo puedo distinguir y la forma del individuo es más bien alargada entonces es como que pasa por distintos estadios del tripanosoma que ahora vamos a ir viendo cómo son esos estadios en la vinchuca y cómo son esos estadios dentro nuestro miren vamos entonces a ver primero lo que pasa en la vinchuca repito la pobre vinchuca no tiene la pulpa es decir de hecho no todas las vinchucas están infectadas cómo contraer a la vinchuca el tripanosoma qué piensan y cuando pica a otra persona infectada exacto a otra persona o a otro animal porque también el chaga se puede dar en ratas en gatos es decir no es una enfermedad exclusivamente nuestra entonces qué es lo que ocurre por ejemplo o sea la única que lo transmite a los humanos es la vinchuca o no sé una rata si lo contiene lo puede transmitir no 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 solamente es por medio de la vinchuca porque la rata no es hematófaga entonces la vinchuca sí entonces no pero sí puede la vinchuca picar una rata y después picarlo a nosotros por cierto ahí sí por eso ¿y un mosquito lo puede tener? ¿cómo? ¿un mosquito también lo puede contagiar? no es por medio de la vinchuca solamente el animal de chaga es decir si el mal de chaga la vinchuca puede picar a un infectado y picarte a vos y transmitirte el ojo ahí sí entonces ¿cuál es el problema del mal de chaga? el problema del mal de chaga es que las vinchucas se dan en zonas generalmente relacionadas con la pobreza en construcciones de adobe o en lugares que son oscuros la vinchuca generalmente pica de noche entonces el individuo como está dormido ni sabe si le picó una vinchuca o lo picó un mosquito y se ubican hacen como nido diríamos porque no es un nido pero hacen como agrupaciones en por ejemplo agujeros de la pared grietas puede ser vieron cuando queda entre no sé entre baldos y baldos un agujero o en los cosos de la luz no sé cómo explicarlo donde va el coso de la luz los botones de la luz que hay un agujero en la pared ahí también se pueden colocar en los techos que son de caña en el medio es decir buscan lugares oscuros que no los vea obviamente lugares donde puedan multiplicarse las vinchucas y pican de noche es decir si yo del día veo vinchucas es porque hay una cantidad de vinchucas impresionante ¿sí? entonces ¿cómo es el tripanosoma dentro de la vinchuca? ya me dijeron ustedes agarra esa vinchuca pica a una persona o a un animal que está infectado con maldechado lo que ingiere de la sangre de ese individuo es el triatoma en estado de tripomastigote entonces dentro de la vinchuca ese tripomastigote se dirige al intestino medio de la vinchuca y se convierte en epimastigote que es mucho más móvil tiene el flagelo más grande una vez que está dentro del epimastigote o sea está en estado de epimastigote lo que ocurre es que empieza a multiplicarse dentro del intestino de la vinchuca entonces se multiplica por un proceso de mitosis empieza a ¿proceso? dime ¿y el sistema inmune qué reacción tiene? pero es que esto es dentro de la vinchuca ah pero yo he preguntado o sea cuando pica el ser humano y lo que pasa es que bueno ahora lo vamos a ver lo que pasa para que lleguemos al ser humano y ahora vemos lo que pasa dentro de la vinchuca en estado de epimastigote va a empezar a multiplicarse por medio de mitosis va a empezar a multiplicarse ahora ¿qué va a ocurrir después? una vez que está en el intestino medio y se está multiplicando se va a transferir al intestino posterior y se va a transformar otra vez en tripomastigote metacíclico en ese estado de tripomastigote metacíclico que es el estado que tengo acá como está en el intestino cuando la vinchuca defeque va a ir junto con las heces de la vinchuca entonces de esa manera cuando la vinchuca me haga el agujerito porque me mordió o yo me rasqué entra las heces de la vinchuca y puntualmente entra el tripomastigote metacíclico lo mismo pasa por la conjuntiva del hoja también puede entrar por la conjuntiva del hoja de hecho si buscan en internet hay fotos donde por ejemplo se ve un nene con el ojo hinchado así o porque probablemente ha ingresado por ahí entonces eso es lo que pasa dentro de la vinchuca dentro de la vinchuca va transformándose de tripomastigote a epimastigote va reproduciéndose y luego se vuelve a transformar en tripomastigote metacítrico por eso les dije en un principio son como distintos estadios que tiene el mismo tripanosoma sigue siendo tripanosoma lo que pasa es que va pasando como distintos estadios de su vida ahora vamos al humano es lo que me estaban preguntando ustedes ¿qué es lo que ocurre? me rasqué o la vinchuca me hizo el agujerito porque me mordió entra el tripomastigote metacíclico en la célula en el sitio donde me mordió adentro de mi célula de la célula se transforma en amastigote en estado de amastigote es más bien esférico como les dije no tiene flagelo y dentro de mi célula en estado de amastigote empieza a multiplicarse por fisión binaria ¿quiénes dijimos que se reproducían por fisión binaria? las bacterias las bacterias entonces dentro de mis células en estado de amastigote va a empezar a multiplicarse por fisión binaria una vez que se multiplicó se transforma otra vez en tripomastigote en tripomastigote revientan la célula y pasan al torrente sanguíneo entonces por eso esta vinchuca se contagió cuando chupó la sangre de alguien porque estaba en estado de tripomastigote en el torrente sanguíneo que es esto que ustedes ven acá fíjense que tiene una forma más alargada y fíjense que el flagelo es bien largo esto que ven acá es el estado de tripomastigote en los glóbulos rojos es decir es como en la sangre también puede ocurrir que esos amastigotes cuando se transforman en tripomastigotes pasen a la célula o que parte de esos tripomastigotes infecten otras células nuevas entonces al infectar otras células nuevas otra vez se transformen en amastigotes y esos amastigotes otra vez vuelvan a multiplicarse dentro de la célula quiere decir que dentro de nuestras células se multiplican por fisión binaria es decir en un proceso asexual entonces eso hace que cada vez la cantidad vaya aumentando más me preguntaban que qué pasaba con el sistema inmune la realidad es que el sistema inmune cuando penetra donde se produce la lesión generalmente aparece una inflamación como cuando nos pica un mosquito que se pone rojo se hincha la típica respuesta inflamatoria local es decir aparece enrojecimiento hinchazón inflamación o si entra por el ojo se inflama el ojo pero la realidad es que como se multiplica dentro de nuestras células no es que el sistema inmune los va a poder atacar y los va a poder eliminar por eso la persona lleva el mal de Chagas toda la vida y se hace controles toda su vida ¿sí? entonces esto es al pasar al torrente sanguíneo porque pasan al torrente sanguíneo van junto con nuestra sangre ¿sí? no tiene cura el mal de Chagas no es que yo tomo una medicación y me elimina el mal de Chagas no, lo llevo toda la vida entonces justamente esto es un problema del Chagas que una vez que vos tenés Chagas ya está no tiene cura y justamente como lo llevo en la sangre y una vinchuca me pica y succiona mi sangre se lo puede llevar se infecta la vinchuca y se lo puede llevar a otro individuo que también pique como les dije también se transmite por vía placentaria o por transfusiones de sangre es decir obviamente igual se hacen hoy en día los controles por ahí esto hace muchos años pero hoy en día se hacen controles cuando uno va a donar sangre se hace control de entre los controles que se hacen en la sangre es decir se controla el tema del VIH también se controla la presencia de que la persona no tenga mal de Chagas imagínense una persona que le hacen una transfusión y tenía Chagas entonces bueno pero también es un mecanismo posible de contagio o sea que no es la única manera por medio de la picadura de la vinchuca entonces no todas las vinchucas están infectadas algunas sí otras no y cuando la persona le pica eso esa es la importancia que tiene agarrar la vinchuca y analizarla es decir llevarla para que la analicen porque por ahí no tenía tripanosoma me picó y es como una picadura más de un mosquito no pasa nada ¿se entiende? Profe pero usted dice que lo más posible es que piquen de noche ¿no? entonces si uno está durmiendo yo tengo el sueño re pesado entonces me voy a picar y qué sé yo me voy a mover nomás no me voy a despertar ese es el problema ese es el problema que uno muchas veces no distingue entre si es la picadura de un mosquito o es la picadura de una vinchuca por eso siempre es tan importante qué sé yo detrás de la cama revisar que no haya huecos limpiar detrás de la cama los muebles porque también se colocan en agujeros que puedan tener los muebles en los creo que se llaman tomacorrientes no sé alguien quizás sepa más que no pero donde van están puestos los botones de la luz están llenos de cables también ahí porque buscan lugares oscuros y obviamente buscan estar cerca de nosotros porque se alimentan de nuestra sangre y de los animales entonces puede picar se puede alimentar de la sangre de un perro de la sangre de un gato de la sangre de una rata de la sangre de un humano no es que solamente nos va se va a alimentar de nuestra sangre entonces por eso la importancia de bueno la limpieza de en caso de que uno tenga adobe en la casa o que tenga tomacorrientes taparlos siempre fijarse si hay alguna ranura o algún hueco que pueda quedar entre no sé cerámico y cerámico taparlos cosa de que si están se queden ahí pero no salgan ¿me entienden? porque la vinchuca no tiene la culpa la culpa la tiene el tripanosoma pero hay vinchucas que están infectadas y hay otras que no como no sé cuál está porque a simple vista si ustedes agarran una vinchuca no se ve cuál está infectada y cuál no lo bueno de la vinchuca es que es más grande que el mosquito entonces en caso de que ¿han visto alguna vez una vinchuca? ¿o no? ¿nunca han visto una vinchuca? no la vinchuca es más grande que el mosquito entonces uno lo ve a simple vista es decir no es tan difícil vieron que por ahí el mosquito bueno el problema de la vinchuca es que tienen colores como más más arronados ahí les voy a mostrar puntualmente la triatoma porque es como la más típica el culo de la vinchuca la parte tiene como unas raditas típicas acá está ahora se las muestro esperen que les comparto la pantalla es asquerosa pero bueno no importa vamos a verlo igual se ve o sea a simple vista no es un mosquito que por ahí no lo veo sino que se ve esperen que ahí les comparto para que vean pero no se puede erradicar la vinchuca o sea de alguna forma y lo que pasa que está muy asociada a los lugares de pobreza la ven ahí ahí está la vinchuca bueno no adulta probablemente en este estadio no lo vemos probablemente encontremos este estadio pero esta es la típica por eso les digo se ve no es que es un mosquito que es microscópico y si uno ve como yo no ve se ven las vinchucas y tienen una reproducción bastante alta entonces nunca hay una generalmente hay bastantes ¿se pueden erradicar? sí, por supuesto que se pueden erradicar la realidad es que en lugares donde hay limpieza donde no hay huecos para esconderse la vinchuca no tiene donde estar entonces no habita lo que pasa es que nosotros somos zona de vinchucas Mendoza es una zona de vinchuca lo mismo que la parte de la Rioja toda esa zona también es zona de vinchuca entonces bueno hay pero si uno mantiene las condiciones de mantener las grietas cerradas que no haya agujeros en el caso de que uno tenga techa de caña vieron que la caña tiene un agujero en el medio también se ubican ahí limpiarlo si uno mantiene las condiciones de limpieza no tiene donde quedarse la vinchuca pero no hay otra manera que combatir la vinchuca porque claramente al triatoma no lo puedo compartir porque no sé dónde está y dónde no entonces bueno siempre está sobre todo por ejemplo en los chicos que por ahí los pica y bueno agarrar la vinchuca en cuanto uno la ve y llevarla por ahí en la desesperación uno atina a matarla y la realidad es que lo que debería hacer es capturarla viva y llevarla a analizar porque según eso es el tratamiento que se hace si no tenía nada no pasa nada es como una picadura de mosquito el tema es bueno llevar a tiempo para analizar si tiene o no chaga porque no todas tienen chaga no todas tienen tripanosomas pero bueno no las puedo distinguir a simple vista entonces como les dije hace dos ciclos uno dentro de la de la vinchuca y uno dentro nuestro entonces bueno en el caso de los dentro nuestro hace un tipo de reproducción asexual por fisión binaria dentro de las células de nuestro organismo hace este tipo de reproducción asexual por fisión binaria entonces rompe la célula y pasa al torrente sanguíneo eso es nuestra hermosa tripanosoma cruzi causante de el mal de clara ojo que la ismania hace un ciclo parecido también tiene estos estadios de mastigote epimastigote también tiene esos estadios pero se reproduce sobre todo dentro de las células del sistema inmune y también tiene estos estadios como tiene tripanosoma la leishmania lo que pasa es que no la transmite la vinchuca sino que la transmite el mosquito entre la leishmania y el mal de chaga acá tenemos un montón de prevalencia más de mal de chaga hay un montón de gente que tiene mal de chaga y convive con el mal de chaga lo que pasa es que uno no va por la vida preguntando ¿quién tiene chaga? pero hay un montón de gente que tiene mal de chaga y otra que no lo sabe porque como se expresa a los años muchas veces la gente con los años empieza a tener no sé problemas cardíacos y dice ay a ver tengo problemas cardíacos le hacen el ¿dónde viviste? y yo vivía no sé en La Rioja o vivía en Talá le hacen el test y tiene mal de chaga y a lo mejor nunca lo supo la persona y se le los síntomas le aparecieron no sé tres años cinco años después y por ahí por una patología descubren el corazón agrandado y por eso le descubren que tiene chaga porque si no ni se hubiera enterado ¿se entiende? bueno muchachos les voy a pedir porfa que para mañana lean la unidad de protista la terminen porque mañana terminamos con protista y que lean la unidad para saber si queda alguna duda y mañana terminamos con esta unidad ¿estamos? nos vemos mañana que tengan nos vemos chau chicos chau profe nos vemos nos vemos Adiós.